Cambiamos de tema y nos metemos en una aventura narrativa en la Patagonia. Esta Lara ganó un premio del público y hablamos con quienes la crearon con sus desarrolladoras. Algo para allá. Intento llegar lo antes posible, pero tengo al menos un día de viaje. Nosotros somos las creadoras de Talara, junto a Cloetcia Culias, Pilar de Mena y Merlina Torales. Creamos este videojuego narrativo en primera persona para PC. Dentro del contexto académico, porque nosotras éramos estudiantes de Diseño, Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, lo estamos trabajando por fuera de la universidad y continuamos expandiendo el universo de Talara. Talara narra la historia de una mujer que vuelve a la casa de su infancia después de muchos años. En el sur de la Argentina, en la Patagonia específicamente. Y está dirigido a un público mayor de 18 años porque toca temas muy sensibles como la culpa, la muerte. Y bueno, esperamos que puedan disfrutarlo muy pronto. El videojuego va a estar disponible hacia principios del 2022. En este momento solo tenemos una demo en la que se pueden ver las principales mecánicas del juego y conocer un poco del universo de Talara. Así que bueno, estamos trabajando para poder tenerlo listo para lanzar a principios del 2022. Haber ganado el People's Choice en el EVA Digital fue realmente un antes y un después para el proyecto. Nos permitió expandir todas las aristas del videojuego, crecer por supuesto como equipo y acceder a algunos espacios que nos permiten mostrar nuestro proyecto desde otro lugar y con otro respaldo. Y la verdad estamos muy agradecidas de la oportunidad. Gracias por ver el videojuego.